¿Qué es la actividad de la inteligencia artificial? Poder cotejar con otros profesionales y darle el uso debido con nuestros grupos de trabajo. Y a la vez estará el abogado Ariel Daffare y Valeria Milacrino hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y un testimonio muy lindo de la licenciada Torres, una trabajadora social que es una persona con discapacidad y viene a contarnos cómo es la vivencia desde ese aspecto. ¿A quién va dirigido? Yo creo que va dirigido a todos. Es un momento de reflexión para que podamos ponernos en conocimiento de cómo seguir impulsando los derechos de estas personas. ¿Se ha avanzado en lo que es inclusión? Yo creo que sí, que estamos en un excelente camino proponiendo no tan solo las tareas que se dan en los distintos sectores como los hogares, los centros de día, las escuelas, sino también ahora de otra mirada como es lo laboral. Poner foco en eso. Creo que el trato igualitario es en ese aspecto también. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Recordemos el día y horario de la actividad. El día es el día 6 de diciembre desde las 8 y media acá en el Auditorio Municipal hasta las 18.